Vamos a cambiar de tema, nos movemos hasta la comuna de La Florida, donde está nuestro compañero Benjamín Contalva en el Liceo Vicuña, en el Liceo Benjamín Vicuña Maquena, ahí en la comuna de La Florida. Walker Martínez, ¿estás acompañado, Oveja? Y muy bien acompañado, te puedo decir, estamos justamente en esta tarde y por casualidad nos encontramos con el mismísimo Kiwi, ya todos lo conocemos, Arturo Walden. Pero antes, quería contextualizarte, el Liceo de Oveja Vicuña, harto votante, ¿estás más o menos como a esta hora, Kiwi? Mira, queda bien poca gente. ¿Se puede asomar sin ningún problema? Yo llegué hace poquito, me demoré cinco minutos. Vino con mi hermana, porque toco mi hermana en la misma mesa, en la mesa 68, y bien, no, todo bien. Pura buena, pura buena energía, ahora esperar resultados. No voy a decir, ¿quiere que diga un pequeño boté? No, no se puede decir. No. Claro, oye, pero ¿qué tal ha sido hasta ahora? Dentro estuvo expedito, ¿cómo podrías decir que fuera? Muy buena onda, hoy me decía, es que, lápiz, lápiz, traje lápiz, y no tenía punta en lápiz. Sí, claro, me tomé un lápiz. Pequeño detalle. Pero todo bien, no, pues pura buena energía, pura buena onda. Siempre he querido ser vocal de mesa y nunca he podido ser vocal de mesa. Y lo intentaste en la mañana, parece. En la mañana me daté temprano, salí a tratar por aquí, dije, ya voy a ir. Pero a mi papá justo lo operaron, he operado de etnia esta semana, y dije, pucha, si estoy vocal de mesa y me llama porque se siente mal, me voy a salir. Pero bueno, para la próxima. Claro. Oye, Kiwi, quedan más o menos menos de dos horas ya para que cierren la mesa. ¿Qué llamado te gustaría poder hacer a la gente para que venga tal y como tú lo hiciste hasta ahora? O sea, bueno, primero que nada, es obligación. Y lamentablemente nosotros tenemos que obligar votado. O sea, votar obligado, porque si no, la gente no viene. Ahora me decía a los chiquillos que faltaban como 30 personas. Otras veces no comprarán ni un cuarto de los votos. Hay que venir, el voto que usted quiera, señora, señor, pero hay que votar. Porque para reclamar y toda la cuestión, hay que votar. Y para cambiar este país, hay que votar. No quiero decir más. Oye, aquí para que pueda seguir en adelante, sea el resultado que sea, hay muchas personas que han llamado a decir que justamente mantengamos la calma, el respeto a este proceso democrático. ¿Qué llamado también puedes hacer tú, entendiendo que ha sido una semana bastante álgida, no? Ha sido, sí, pues si hay cierta violencia, bueno, hoy día gane el que gane. Y se le iremos también con comodidad, que hace que no nos vean destrozos. Y que hay que asumir, para el que sea, hay que asumir y echarle para adelante y ponerle buena energía. Lo importante es que las cosas cambien y que todos los chiquillos tengan más oportunidades y sean más felices. Y eso hace mucha, mucha falta. Un gran ahí llamado del kiwi que lo encontramos acá de casualidad. Está justamente terminando su voto inadvertido, no pasaba, porque como pueden ver, ya lo voy a poner de lejos. Pero con todo respeto. Ahí se van a encontrar próximamente. Mañana graba Baja Palabra, es que soy chilevisión. Maravilloso. Kiwi, un gusto. Ahí ya lo podíamos escuchar, Pablo. Bastante simpatía, por cierto, la que el kiwi nos daba. La gente se ha acercado hasta él para poder tomarse alguna fotografía. Como ya te lo decía, no pasaba inadvertido para poder llegar hasta este lugar. Vamos a aprovechar de recorrer con nuestro camarógrafo Héctor Cortés, el que nos acompaña hasta ahora para poder conversar y sacar algunas apreciaciones de las personas que están en este lugar, viniendo hasta esta hora a votar. Podemos ver ya cómo se acumula algo de gente. Hace un rato estaba expedito, pero como buen chileno, ya están viniendo algunos a esta hora, a una hora cuarenta aproximadamente, de que cierran la mesa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Quiero preguntar, usted recién viene a votar, ¿no? Sí, pues. ¿Qué tal? ¿Qué espera para esta jornada? Que todo salga bien nomás, que se arreglen las cosas, la delincuencia sobre todo. Eso esperamos todas las horas de cambio. ¿Y usted es de por acá muy cerca? ¿Cómo lo hizo para llegar? Cerquita, cerquita, caminando. Caminando. ¿Muchas personas han venido a caminar? Me cambiaron, me cambiaron más cerca de mi casa. Le tocó a todos los de mi casa a este colegio. ¿Le favoreció entonces, en este caso, el cambio, no? ¿Le favoreció el cambio? Sí, pues, claro que sí. ¿Y bien acompañado, parece? Yo vengo con mi hija. ¿Vinieron todos en familia a realizar el voto? No, han venido ya poco. Unos vinieron en la mañana, mientras yo hacía el almuerzo, ahora mi hija viene conmigo y terminamos ya con la familia. Estamos todos listos ya. ¿Su nombre? Teresita. Muchas gracias, que le vaya muy bien, ¿eh? Bueno, ahí podemos ver ya, incluso como varias personas, Pablo, vienen acá en familia a realizar su voto. Ahí varias personas han venido acompañadas. Dime, Pablo. Sí, preguntarte por el tema del transporte en ese lugar, porque la calle, te lo comento, vivo cerca de ese lugar, he pasado por ese lugar, y para las elecciones normalmente, Walker Martínez se corta, o al menos se suspende una parte del tránsito. ¿Cómo está en estos momentos ese lugar para la gente que aún les toca ir a votar, porque queda una hora de 16 minutos para el cierre? Mira, justo, Pablo, como conversábamos con Teresita, le he hecho, vamos a pedirle ayuda a nuestro camarógrafo ahí para poder mostrar las calles, para poder ver cómo está la congestión. Tú bien lo comentabas, como buen floridano, claramente, Walker Martínez es un sector, por lo general, que se congestiona bastante, pero hay personal, tanto municipal como carayneros, ayudando a que esto sea un poco más expedito. Ha habido una gran congestión en este sector, por eso varias personas, o bien, dejan el vehículo estacionado, como ven, varios estacionados acá, muy cerca, y prefieren andar a pie. Las micros también han estado bastante trasladando a las personas, pero, o sea, digamos, ha habido una congestión importante en este sector. Y tú ya lo decías, a menos de una hora cuarenta de que cierren las mesas, siguen y siguen llegando personas que han optado esta vez por venir hasta este sector a pie, Pablo. Claro, ahí la situación que por lo menos ha sido distinto, porque yo lo viví una vez, el corte de tránsito, pero en este caso se está regularizando, la gente puede circular normal en ese sector de la florida, también porque hay varios locales comerciales, la alternativa ante algunos supermercados cerrados, o tal vez otra situación. Benjamil Contalba, desde la florida, muchas gracias por este reporte.